Música Oh, madre mía Grieta portátil Una grieta que puedes llevar en el bolsillo teletransportados encima de vuestra ubicación actual y descender Eso es prácticamente como el fuerte portátil Solo que es una grieta La tira es un estilo diferente para la gente que tiene la skin de tomatoide O sea Yo tengo la skin de tomatoide así que hay que desbloquearla Y un nuevo modo de juego que se llama puntuación magistral Vamos a probar todo En el caso gente, en desafíos Pueden ver que si nos vamos hasta arriba está el tomatoide ¿Qué hay que hacer para conseguir el tomatoide versión hawaiana? Hay que hacer esas tres cosas Juega partidas Inflige daño a enemigos Y consigue 20 mil de puntos de experiencia Al completar estas tres te dan este skin Así que tenemos que jugar con el tomatoide amigos Tenemos que jugar Con el tomatoide Vamos a ver Explorar y buscar botín Consigue puntos consiguiendo monedas Abriendo contenedores de botín Usando objetos que hay que buscar Y eliminando a otros jugadores Vence El primero en conseguir la puntuación ganadora No entiendo mucho Vamos a jugar y lo vamos a terminar de entender ¿Ok? Oh Yes It says world first at the bottom right down there It's really small You guys probably can't see it Because we're on a stream The pixels are different We definitely got the world first boys Tomato head crown Oh my god GG guys I don't see any other tomatoes That's a world first boys Prender el clima Porque tengo un charla de calor Aguantenme tan Tito Creo que no se vio nada Creo Espero Si una puta vida Ah Que iba a hacer A abrir Fortnite Aguanten Déjenme voy por Algo How are you Did I actually Did I actually Hold on You're gonna knock the wall open? I already did I don't know I don't know Let's uh Let's let's let these guys You know what to do I don't Oh Open the door up ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! Epic Games, please. Dude, are you serious? Oh, thank you. Four years later. Excuse me. The traps are not working right now.